¡Participa! ¡La urna está abierta! ¿De sus utilidades en el estado de resultados al momento de cancelarlos y que sea efectivo este valor pagado a los aportes parapsicales? Gracias. Muy bien, Juan Carlos. Muchas gracias, ministro. Sí. Bueno, aprovechemos esta pregunta para insistir una vez más en que esta no es una reforma laboral, mucho menos una reforma al SENA. Es una reforma tributaria, es una reforma que lo único que busca cambiar es una fuente de financiamiento que hoy está asociada al empleo, los impuestos a la nómina y reemplazarla por un impuesto más dinámico, más moderno, más equitativo que es el impuesto a las utilidades de las empresas. Nosotros en el gobierno somos muy conscientes de que tenemos en el SENA el mejor aliado en la lucha contra la desigualdad en este país. El SENA es la universidad de los pobres y el SENA es lo que nos permite ayudarle a millones de jóvenes a que tengan mejores oportunidades económicas. Lo único que quiere hacer el gobierno con el SENA es fortalecerlo, porque cuando uno en el gobierno tiene el objetivo de reducir la pobreza y reducir la desigualdad, lo que necesita son herramientas, instrumentos para llevar a cabo y poder cumplir ese objetivo. Y el SENA es la mejor que tenemos. Entonces, por eso lo que queremos es fortalecerlo. Y dándole seguimiento al planteamiento del señor director, el gobierno tiene perfecta conciencia de que es esa organización tripartita, donde está el gobierno nacional, los empresarios y las centrales obreras, los trabajadores, que le ha permitido tener al SENA a lo largo de los años tan buenos resultados. Eso lo vamos a consolidar, lo vamos a fortalecer. Entonces, su pregunta es, ¿cómo le van a llegar estos recursos al SENA, digamos, a través del tiempo? Nosotros vamos a practicar retenciones en la fuente, al impuesto a las utilidades, al CREE, y esas retenciones automáticamente se le van transfiriendo al SENA, que las maneja autónomamente, que las maneja con toda independencia. Eso no pasa por el gobierno nacional, no puede ser utilizado por el gobierno nacional para ningún otro propósito distinto a irrigar al SENA. Y por lo tanto, es una transferencia que automáticamente se le hace al SENA mes a mes, en la medida en que se van recaudando esas retenciones que pagan las empresas bajo el nuevo impuesto del CREE, impuesto a las utilidades. Participa, la urna está abierta.